Un tema que se titula Tú sabes querer Gracias Prefiero que estés aquí Muy cerca del mar Que el sueño me lleve a ti Tu luz y mi hogar Tú sabes querer Tú sabes querer Cierta de la playa un desierto Donde reina siempre el sol Tú sabes hacer A la tierra sentir Que deje sus pasos Y se quede Junto a ti Junto a ti Tú sabes que querer Es santar nuestras vidas Tú sabes que el amor Es querer Nuestros pasos En la isla llena de versos Las olas llegan aquí Es como un jardín de recuerdos Es el que no quiero salir Tú sabes hacer Que el viento te dé El cielo que lleva Entre sus brazos Él es para ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Tú sabes que querer es andar nuestras vidas Tú sabes que el amor es querer nuestros pasos Tú sabes que el amor es querer nuestros pasos Tú sabes que el amor es querer nuestros pasos